Nancy, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, balance me imagino altamente positivo de este cine en vacaciones. Sí, la verdad que estamos finalizando esta semana de cine en vacaciones con un alto nivel de concurrencia aquí en la sala de Centro Cultura. Nos hemos sorprendido con la cantidad de chicos que han visto las funciones, tres funciones por día, hemos estado pasando. Y la verdad que la alegría de los niños, la participación y lo que quiere venir al cine es lo que nos ha llenado el alma y el objetivo está más que cumplido. Un acerto, que sea gratuito y hacer cine en vacaciones. Así es, una propuesta para los chicos que por ahí no tienen que hacer, no tienen la posibilidad de irse a otro lugar o irse de vacaciones. Entonces, esta propuesta de toda una semana con películas nuevas, películas lindas, atractivas para todas las edades también. Y bueno, los chicos lo han disfrutado, lo han disfrutado. ¿Hay espacio y lugar para las tres funciones que hay? Están agotadas, todas las funciones están agotadas. Creo que para la función de las 7 y media de la tarde quedan algunos lugares, pero eso queremos aclarar, que es solamente para mayores de 16 años. No vamos a permitir el ingreso de menores a esa película. ¿Esta repercusión puede ser el punto de pie para hacer tal vez el resto del año, algún día, algún sábado, algún domingo, funciones gratuitas? Sí, tenemos nuestros planes, requiere de mucha organización. Pero el equipo de trabajo que me acompaña, la verdad que se ha desempeñado muy bien. Se ha sumado gente de varias áreas de la municipalidad, no solamente de la subsecretaría de Cultura, que nos han brindado todo su apoyo. Entonces, la idea está, por ahí la sala, si bien se utiliza para otros eventos, para instituciones, pero lo queremos hacer. Así que posiblemente los fines de semana próximos ya les vamos a estar informando. ¿Qué se ha hecho con lo que se ha recolectado de los alimentos no perecederos? Bueno, eso se está encargando de la subsecretaría de Desarrollo Social. Ellos son los encargados de destinar estas donaciones. Quiero agradecerles a toda la gente que nos apoyó, que donó, porque realmente hemos recolectado muchísimo. Hay muchas familias en nuestra ciudad que lo necesitan realmente. Entonces, desde la subsecretaría de Desarrollo Social, ellos van a estar destinando esto que hemos recaudado para aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias Angie. Gracias Mario. Gracias. 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 Gracias.